Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-Action Z y en el día de hoy les traigo dos novedades para Dragon Ball Z Dokkan Battle, una para la versión global y otra para la versión japonesa, recuerden que lo de la versión japonesa lo hablamos más que nada para tener en cuenta que es lo que va a venir a futuro en la versión global. Así que bueno, vamos a comentar rápidamente que es lo que vamos a tener en la versión global a partir del día de mañana y es que vamos a tener a nuestros queridísimos gama 1 y gama 2 Dokkan Festival ya en el juego, si tienen fecha de salida para el día 28 por la madrugada, así que bueno para que se den una idea yo voy a hacer las summons el día viernes también, estoy viendo si lo hago a la tarde o a la noche, eso ya bueno mañana avisaré y también bueno vamos a tener nuevos niveles del evento de Gohan Definitivo y Picoro que bueno que es donde podemos formar al Gohan SSR, porque no tiene Dokkan Awakening y bueno, también vamos a tener por supuesto el nuevo evento Super Strike, bueno realmente la renovación del Super Strike de Paikuhan, también vamos a tener bonus de drop rate, o sea vamos a poder hacer cierta categoría, creo que es la categoría de pugna entre cerebros, Battle of Wits, en la cual vamos a poder farmear al Bellito Caramelo que yo recomiendo que lo farmeen desde ya, y también vamos a tener una nueva carta gratuita que es Dabura Ángel, así que bueno ya como farmear y todo eso lo verán más adelante cuando ya tengamos todos los detalles así puede ser su video, lo más probable es que la celebración comience el día 27 a las 9 de la noche y el día 28 a las 3 y media de la mañana tengamos todo el contenido que estamos viendo acá, el banner de gama 1 y gama 2, el evento de Gohan y Picoro, Paikuhan, Dabura Ángel y lo de Bellito y por supuesto el Extreme Z Aria que vamos a tener para Gohan y Pan, creo que no tenían esa antes, y para el Android número 17 y Octavio, acá en pantalla estarán viendo el banner de gama 1 y gama 2, la verdad que este banner es bastante bueno, no sé si hacer un video si recomendar no tirar, o lo puedo hacer acá así de golpe, recomiendo tirar el banner, la respuesta es sí, pero de manera moderada, recordemos que tenemos una época bastante turbulenta en Dokkan Battle, mañana en teoría deberíamos saber si comienza la cuenta atrás para la celebración del día de acción de gracias, que bueno, eso se me pasó a abrirlo, pero en todos los años, una semana antes del día de acción de gracias o la celebración del día de acción de gracias, tenemos como una cuenta atrás de una semana, si me dan un segundo lo voy a buscar, pero bueno, eso tendremos que verlo ahora, pero bueno, volviendo al tema del banner de gama 1 y gama 2, el banner es muy bueno, literalmente gama 1 y gama 2 son top 3 unidades del juego, gama 1 peleándose el top 1 y gama 2 peleándose el top 3 top 4, los androides siguen siendo top 10 y Gohan Tech también sigue siendo top 10, el único problema, bueno, el problema entre comillas realmente son este androide camionero, Picoro y Broly, la noticia entre comillas es que estos tres personajes pueden recibir su Extreme Set Awakening, capaz no los tienen o les faltan dupes y capaz si consiguen alguna copia de ellos en un futuro puede decir, bueno, menos más que deseen con dupes porque con su Extreme Set Awakening es buenísimo, ¿no? Entonces bueno, yo recomiendo que tienen de manera moderada, recordemos que bueno, tenemos el Vegeta y Trunks que a pesar de que su banner es malo, yo supongo que hay que tirar los descuentos, recordemos que en un mes exactamente, bueno, entre el 19 y el 25 de noviembre vamos a tener Dragon Ball Heroes con Goku Super Saiyan 4 y Limit Breaker, Vegeta Super Saiyan 4 y Limit Breaker o Vegito o Gogeta como unidad principal de ese banner, así que siempre hay que estar atentos, yo recomiendo que por eso si van a tirar que sean moderados, que guarden su poco de piedra, Yo sé que Gama 1 y Gama 2 son buenísimos, voy a leer sus detalles rápidamente, Gama 1 es líder para la categoría de héroes de películas o formas de vida artificial y más 3 vida de ataque y defensa más 170%, adicionalmente ataque y defensa más 30% para aquellos aliados que pertenezcan a la categoría de batalla acelerada o rivales dignos, que bueno, es esta categoría donde son todos los que eran personajes malos pero después se hacen buenos. Tenemos que se sube el ataque y la defensa durante un turno en el 30% y causa daño inmenso al enemigo, tenemos una intro en su pasiva y esto se activa cuando apenas aparece el personaje y además tenemos ataque más 50% y hace guardia contra todos los ataques durante 4 turnos desde el inicio del turno. También tenemos ataque y defensa más 150%, adicionalmente ataque más 100% cuando hacemos un superataque, adicionalmente ataque y defensa más 20% máximo de 100% y reduce el daño recibido en un 10% máximo de 50% con cada ataque recibido. Básicamente esta carta es uno de los mejores tanques en el juego cuando tiene el 50% cargado y la defensa más 100%, igual recordamos tiene guardia, así que su defensa va a ser bastante pero bastante buena. También tenemos mediana chance que es un 30% de hacer un crítico a partir del turno donde el personaje recibe el quinto ataque en batalla. Bien, tenemos para todos los aliados que más 1 y defensa más 30% y un 50% o 70% de chance de esquivar el ataque de los enemigos desarmados y hacerle counter con tremendo poder. Si vieron las animaciones, vieron que es el cabezazo que pega. Bueno, tenemos los enlaces, Android Assault, Cold Judgment, Patrulla Roja, Shocking Speed, Héroe de la Justicia, Signature Pose y First Battle. Entre la categoría de androides, Movie Heroes, Artificial Iceborne, Worthy Rivals, Special Pose, Defenders of Justice y Accelerate Battle. Recordemos que tanto Gama 1 y Gama 2 forman parte de un solo banner, que es este, bueno ya lo vieron pero se los quiero recordar. Es un solo banner, así que bueno, tirar piedras va a estar bastante complicado porque bueno. Aunque igual les puede salir una multilogos, que eso también es lo interesante. Después de Gama 2 tenemos que es el líder para movie heroes de películas, androides o poder pose especial, Ki más 3, vida de ataque y defensa más 170% y también extra de 30% para los personajes que entran en la categoría de Aserir Battle o rivales dignos. Se sube el ataque y la defensa de Rondon Turon un 30%, causa daño inmenso al enemigo con su super ataque. También activamos una intro cuando aparece, tenemos defensa más 50% y lanza dos ataques adicionales que cada uno tiene un 50% de chance de convertirse en un super ataque durante 4 turnos a partir del inicio del turno. Tenemos ataque y defensa más 150%, adicionalmente ataque más 100% cuando hacemos un super ataque, adicionalmente ataque y defensa más 20% máximo de 100% y chance de hacer un crítico de más 10% máximo de 50% con cada ataque realizado. Además también tenemos que lanza un ataque adicional que tiene un 70% de chance de convertirse en un super ataque a partir del turno donde el personaje hace el quinto ataque en batalla. Para todos los aliados Ki más 2 y ataque más 30% y también tenemos un 50% de chance de anular los super ataques que sean de Ki que le tienen al personaje. Mi recomendación si alguno tiene para el high en potencial estas dos cartas es full adicional para ambos. Si, full adicional para ambos honestamente. Si quieren ponerle esquivar a gama 2 yo creo que tampoco está mal porque después de que lancemos nuestro quinto ataque en batalla vamos a tener siempre un 70% de chance de... Perdón, eh, 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 sí. Bueno, no, esquivar no, yo creo que... Ah, no, acá está, qué payaso, sí. Que tiene un chance de ser crítico de más de 50% así que bueno, lo tomo que es el 50% y ya tomo que es el 50% y además que bueno va a lanzar adicional así que full adicionales y esquivar yo creo que no es una... No es una mala idea, si alguien quiere poner full adicional y después crítico, bueno, pueden hacerlo, ¿por qué no? Bueno, y después yendo para las noticias de la versión japonesa tenemos el anuncio oficial de que vamos a tener un Bardock Dokkan Festival. Viendo la imagen aparentemente va a estar relacionado a lo que es Bardock y Goku así que bueno, digamos que podemos pensar varias líderes kills que puede llegar a tener este Bardock. Aparentemente van a agregar nuevas misiones para el evento este que tenemos en el IJINKAN donde podemos conseguir unos tickets para abrir unos cofres para las Fuerzas New y para el equipo Bardock. Así que digamos que eso está bastante interesante. Bueno, la japonesa va a tener un Super Battle Royale nuevo y estas cosas que nosotros también tenemos a excepción de esto que la verdad no tengo ni idea para qué es. Pero bueno, técnicamente vamos a tener lo mismo que la versión japonesa a excepción del Dokkan Festival por supuesto y lo que conlleva la celebración de ese Dokkan Festival. Es probable que este Bardock recién veamos sus animaciones esta misma madrugada o esta misma noche así que bueno, veremos qué pasa. Yo tal vez esté en directo, que bueno, yo en el directo lo voy a empezar una hora después de haber subido este video, quiero pensar, si no bueno, pueden pasarse por Twitch que está en el enlace en la descripción. Y bueno, ¿qué líder skill podría llegar a tener este Bardock? Recordemos que ha salido al 200%, yo creo que van a mantener esta vez de 2 y más una categoría de 30%. No creo que hagan 3 y 2 o 3 y 1 o 2 y 2, no creo que hagan eso. Yo en lo personal creo que lo mejor que pueden hacer es que sea 2 y 1, o sea, 2 categorías principales y 30% extra a una sola. Bueno, ¿qué categorías puede ser? Bueno, si tomamos en cuenta este Bardock que ya es el que está como, oh Kakaroto, ¿viste? Entonces yo creo que lo ideal es ver qué categorías puede llegar a tener, ¿no? Yo honestamente estuve pensando mucho, yo creo que Spray Styron Warrior, sobre todo porque entra todo el Team Bardock acá, es lo ideal. Más darle, no sé, el vínculo entre padres e hijos un 30% extra a Pure Saiyan. Yo creo que le puede dar un montón de cartas el 30%, sacar otro líder del vínculo entre padres e hijos tan rápido en la versión japonesa. Bueno, el último fue en julio, estamos en octubre, básicamente octubre-noviembre, así que podemos estar hablando de 3-4 meses. No lo vería mal, ¿eh? Space Trialing Warriors más el vínculo entre padres e hijos más 30% a Pure Saiyan, el cual le haría que todo el Team Bardock tenga el 200%, así que le vendría bastante bien por lo menos a ese equipo. O si no, lo que pueden llegar a hacer es meter 3 categorías y, ¿cómo se dice? 3 categorías, sí, 3 categorías y 2 de 30%. Pueden agarrar Team Bardock, pueden agarrar figuras históricas y pueden agarrar, no sé, por meter algo, Goku Family. Y 30% a Pure Saiyan y a Space Trialing Warriors. ¿Podrían hacer eso? Sí. Pero yo honestamente quiero mantenerme con mi idea de que le van a sacar a Space Trialing Warriors, que literalmente el último líder es Bojack, no hay más. Y más al vínculo de padre e hijo, más 30% con Pure Saiyan. Yo creo que sería lo ideal. El Team Bardock se ve beneficiado, todos los Goku y Vegeta se ven beneficiados. Yo creo que no hay más que decir sinceramente. Así que bueno, déjenme saber en los comentarios qué opinan de estas novedades, qué líder skill le gustaría ver para Bardock, y también qué opinan de gama 1 y gama 2. ¿Les van a tirar cuánto le van a tirar? Quiero saber eso en los comentarios. Así que sin nada más que decir gente, yo me retiro y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.